Un sentimiento que da de armonía, felicidad, para estar gostoso con la familia. La verdad que es una temporada bien bonita en el cual podemos compartir con la familia y la verdad que me contagia como nostalgia, porque es en el tiempo que más compartimos con la familia, con los seres queridos, entonces básicamente eso, nostalgia. Realmente a mí me da tristeza. El motivo es porque mi padre falleció en la Navidad. Pero a raíz de eso, pues, lo demás, felicidad porque la familia sigue creciendo. Pues a nivel personal tristeza porque no es por la pandemia, es porque nos hemos olvidado de Dios. Nos da miedo a morirnos, pero no nos da miedo a ofender a Dios, ofender al prójimo.